¡Ey!! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Esto que veis aquí es un calefactor ¿Eh? Hace un frío aquí que no veas Aquí ha hecho la comunión un oso polar ¿Eh? 20 euros en Amazon Sencillo, honesto Soy un pobre con dinero ¿Pero qué frío hace aquí coño? ¡Woo! Hoy estoy cabreado Hoy vengo Vengo Que, 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 que Miran, no le meto a la mesa porque la parto con estas manos de acero que tengo Si es que ya ni con las pelotas me calmo, ya esto, esto no me sirve de nada Hace un mes subí un vídeo titulado, visto en Wallapop parte 2 En dicho vídeo pues me quejaba, ¿no? del trato que me había dado esta empresa, ¿no? Y reclamaba, que yo que sé, que tuvieran algún tipo de detalle conmigo Y tú te estarás preguntando, hostia Auronplay ha pasado prácticamente un mes desde que subiste el vídeo ¿En este tiempo Wallapop se ha puesto en contacto contigo? ¿Te han enviado algún tipo de detalle? ¿Una tarjeta navideña? ¿Un paquete de chopper? Pues no, no me han enviado nada, pero es que ni un mensaje por Twitter en plan Ey Auron, hemos visto tu vídeo, jaja XD Ya está, yo con eso ya digo, bueno, oye, mira, al menos han visto el vídeo ¡Pero es que ni eso! ¿Pero qué he hecho yo para que me tengáis tanta malea, coño? ¿Qué he hecho? Si soy un chaval que está relleno de amor Solo os he dado amor Vienes a mi casa, el día de la boda de mi hija Me pides que mate por di... Esto es una escena del padrino Siempre he querido meterla en un vídeo y este era el día No, pero ahora en serio ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Pero bueno Wallapop, allá vosotros Me queréis seguir tratando con desprecio Bueno, pues yo también os trataré con desprecio a vosotros Por ejemplo, este cartel Va dedicado a vosotros Ah, es que no sé qué pone No sé, somos de Wallapop No somos muy listos No sabemos qué pone Es un idioma que me he inventado yo Pone hijos de pu... El último vídeo de Wallapop tuvo Cuatrocientos y pico mil likes Eso significa que os gustó mucho Así que hoy os traigo la tercera Y de momento última parte Hasta que me envíen un chopper Sofá negro de cuero En buen estado Únicamente uno de los asientos tiene la tapicería rota Algunos roces en la parte trasera Cómodo y funcional A recoger en San Fermín, Madrid Junto a la avenida Andalucía Pero bueno, pero ¿Cómo vendes ese sofá así? ¿Qué ha pasado ahí? Es que la pregunta es ¿Qué ha pasado ahí? ¿Te has peleado con un puma? ¿Tienes de compañero de piso a Freddy Krueger? A Eduardo Manostijeras ¿Tienes cuchillas en el ano o qué? ¿Tienes una deformación física y te crecen cuchillas en el ano? Porque vamos Vendo móvil La pantalla tiene un golpe Pero va bien Tiene Whatsapp y mil movidas más Un golpe eh Un golpe sin importancia Nada Nada Un clic clic Un golpecito de nada Una rascadura eh Tiene Whatsapp y mil movidas más Hasta ébola tiene el móvil Un golpe dice Me cago en la madre que lo parió Un golpe Provocado por una bomba nuclear eh Nada Un pequeño accidente Sin importancia Imaginemos que funciona Tú ahí escribes un Whatsapp Te rajas el dedo Te tienen que poner puntos Cristal 40 euros Hola Vendo espejo Para que veas Tu cara de mierda Que vendedor más amable eh Dan ganas de vamos De abrazarlo Comértelo a besos Menudo hijo de puta Atención con el siguiente Empieza a llegar La artillería pesada Samsung Galaxy 270 euros Vendo mi móvil Porque me he comprado Otro mejor Va perfecto Solo tiene un arañazo En el lateral El fondo de pantalla Soy yo Por si lo compra Una nena Se alegre la vista Jeje Besos Por si lo compra Una nena Se alegre la vista Pero 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 ¿Qué le pasa Al mundo? Rodolfo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo que se alegre la vista Con la cara macarrón? ¿En qué momento tú dices Voy a vender mi móvil Pero ¿Sabes qué? Lo voy a vender con una foto mía Sacando pecho En la piscina 100 euros Silla Silla Tallada Donde se sentaba Mi madre Aún huele A ella No 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 Pero ¿Qué le pasa a la gente? Pero 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 que 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 Tengo miedo Vende una silla que huele a Al culo ¿No? Claro es una silla No va a oler a oreja Al culo de de su difunta madre Wuuu Tele 80 euros Marca Inves 40 pulgadas Con muy buen sonido Y muy estable Para cualquier superficie Salgo en el reflejo Auron No me critiques Cabrón Hijo de puta 50 euros Bañera Bañera nueva Sin uso Medidas 1,58 Por 69 Madre mía La de mierda Que tiene La bañera Limpiala un poco Alma de cántaro Es que quien te va a comprar Esta mierda Es que Es que la gente A veces no Yo creo que no piensa Limpiala un poco Pásale un trapo Quítale el polvo Es que vamos No me jodas En esta bañera Beethoven Se dio algún baño Que otro eh Fíjate Si tiene tiempo Ojo con el que viene ¿Estáis preparados? Yo no La verdad Yo no Chaqueta 72 euros Chaqueta De cuero Seminueva Y si eres chica Me llamo Juan Pero tú puedes llamarme esta noche Me llamo Juan Pero tú puedes llamarme esta noche Es que Es que yo creo que ya lo he visto todo en la vida Que me queda ya por ver Es que Me llamo Juan pero No me lo quito de la cabeza eh Juan 500 euros Coche Vendo el coche de abajo El de arriba no está en venta Está en buen estado Solo una rayada En el lateral derecho 140 mil kilómetros Pero como Como No No entiendo Me va a explotar la cabeza No salgo vivo de esta Pero como coño Has aparcado así el coche Que Pero es que no entiendo nada Mi lógica me lleva a pensar Que eres una persona Que tiene varios vehículos ¿No? Y vendes uno de ellos Vale Pero 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 como los aparcas así Como Como los almacenas así Como Como has subido ese coche ahí arriba Como esperas que alguien te compre el coche de abajo Si tiene un coche encima y debe estar reventado Vale Bambas Nike 5 euros Las vendo baratas Aprovecha la oportunidad Están muy bien Vale que las vendes baratillas ¿No? 5 euros Pero como vendes esto Por favor Si estas zapatillas ya Es que van a echar a andar solas Ellas solas Llega la hora de comer Voy Y van ellas Y no me cansaré de decirlo eh Oye mira necesitas dinero Y quieres vender Unas Bambas Unas zapatillas Viejas que tienes por casa Ok Límpialas un poquito Es que La de abajo parece Que ha pisado una mierda Debe oler A A A A excremento de hipopótamo Vidé 10 euros Vidé para asear tus zonas Íntimas Supongo que sabéis lo que es un bidé ¿No? Es esto que esta al lado del WC a veces Bueno y sirve para asearte ahí Bueno pues Tus zonas Íntimas De ser humano Lo que no me acaba de encajar Es que esta persona en teoría Vende un bidé Dejando claro que es para zonas íntimas Pero yo creo que esta persona Lo ha utilizado para cagar Porque es que Que puto asco Por favor tiene como mierda Pero Pero literalmente mierda Ojo con este eh Que este Este es complicado eh No No se si esto es verdad o es mentira Muñeca Cero euros A veces me dice cosas No la quiero en casa Pero pero como que la muñeca le dice cosas Que me Que le dirá la muñeca Se acerca la muñeca Y dice Guarra, guarra Gilipollas eh Te voy a matar En fin Yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy Y me declaro en huelga Hasta que Wallapop no me envíe un chopet de estos De barra de un euro y medio Yo no grabo más Me niego Antes de irme os tengo que decir que he subido al canal de squad una de mis secciones favoritas que es la de puteando a tiparraco Ya sabéis tiparraco se pone un pinganillo y va diciéndole a la gente lo que yo le digo por teléfono Si os moló el vídeo que subía este canal sobre esto de hace tiempo Miraos este que os dejo aquí en la descripción porque os va a molar Que te cagas Nos vemos en el próximo vídeo Música